Buenos días, feliz lunes, escuchas al Chile con Marlín Quinto, pues muy contento de verte nuevamente. Marlín, bienvenida. Good morning, happy Monday, buenos días, buenos días, ¿cómo están? Felices, felices, fiestas para la gente que ya estamos con el espíritu de que ya nos vamos a ir de vacaciones. Hoy entrando me encontré con las chicas asistentes aquí de marketing, de televisión, listas y puestas para el argüende el jueves, que es la fiesta navideña. Me dicen, Marlín, vas a ir, yo no voy a ir porque eso va a ir pura raspa. Y me dice, pues, ¿qué no sabes? La raspa, yo bailé con un viejo barrigón. Dije, ay, estas, estas, ya anda con todo lo que dan. Acuérdense que las fiestas navideñas también van los supervisores, recursos humanos, y ya lo hablamos aquí. Entonces, hay que cuidarnos porque esto nos puede perjudicar a la hora de que tenemos que, ¿cómo se dice? Reportarnos. Sí, 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 van a decir, ay, que no sé qué. Y na, 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 nice, na, nice. Bueno, ahora es el día del bombero. Ay, los bomberos tan guapos, ¿verdad? Que vengan los bomberos que me estoy quemando, decían. Bien fit, bien acá. Oye, ¿no hay bomberas? También, sí, si hay mujeres, sí. Bomberos y bomberas, hoy es su día, así que los felicitamos. ¿Y qué creen? También les tengo, ya saben que el, el, ayer tuvimos nuestra venta de closet. No vendimos nada de vitaminas. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Y luego? Nadie compró nuestros tiliches, ni mis vestidos que me salen bien caros, bien caros, carísimos, carísimos. Ajá. No más una persona fue. Y eso que, mira, Giselle nos compartió de Don Cheto's Morning Show, Don Cheto nos compartió Zaid, el chino, nadie fue, no más una persona. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Será que andan ya con los regalos de Navidad? Pues ahí bien han ido a comprar ropa usada. ¿Qué tiene? Lavada y planchada y empacada. ¿Quién va a ver? Pero lo vas a volver a hacer, me imagino. Sí, estoy, voy a pedir las instalaciones para ver si este sábado nos podemos hacer una venta de aquí afuera, este, es más, hasta vengo a transmitir en vivo y todo, y ya no más me traigo mi maquinita de ching, 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 ching. Lo hacemos, lo hacemos. Bueno, le damos la bienvenida, nos preparamos para el Mañanero USA y también con Juan Alberto Santos que nos va a platicar lo que está pasando con Grupo Firme. También hacemos un llamado a toda mi gente de Silmar, parece que están cancelando que la gente ande en caballos. ¿Cómo? Todos aquí por, bueno, en Comp, yo sé que en Comp ten andan a la gente en caballos, la gente en Silmar, Santa Clarita también se ha visto allá para Palm Beach, la gente de Rancho, pues andan en sus caballos y parece ser que los quieren vetar. No es exactamente lo que está pasando, pero si tú eres parte de la ecuestria, ¿se dices? Sí, ecuestra. ¿Escuestre? Sí, de los charros secuestres. De los charros, charrerías alrededor de Los Ángeles y quiero que me digas lo que está pasando, no entiendo exactamente si los están vetando, si no los están dejando andar a caballo. ¡A caballo, caballo! Porque las mujeres una vez al mes andamos a caballo, ¿eh? Ah, sí. Ajá, sí. Ok, 818-563-1055. Buenos días, ¿cómo están mis baquinos, mis rancheritos? ¿O cómo se dirán? Vaqueros. Los charros, los charros. Los charros, vaqueros, que anden a caballo. Comuníquense, díganos lo que está pasando con ustedes. Hola, buenos días. Bueno, fíjense que la concejal Mónica Rodríguez está apoyando a proteger los proyectos del deporte ecuestre de los caballos y lo que es la cultura de caballos aquí en el sur de California, especialmente aquí a Silmar. Ok. Entonces, ella está haciendo un llamado y también me hicieron un tag. Vitamina, si usted puede entrar a su Instagram, le mandé un video directo, si lo puede tocar aquí para que la gente escuche. Así de right now. Entonces, te hacemos la llamada a ti. Tú vives en las áreas secuestres. Entonces, tú sabes lo que está pasando. Márcanos aquí a cabina. 818-563-1055. Vamos a escuchar el video. Condado de Los Ángeles. Este martes 5 de diciembre a las 10 de la mañana habrá un comentario público sobre la ordenanza de los rodeos. Aquí en mi mano, tengo la enmienda que impide la práctica de montar a caballo. Y francamente, esto es un ataque directo a nuestra cultura y nuestra tradición, que es la charrería. Estoy llamando a toda gente que será afectada por esto, incluyendo a todas culturas y raíces. Si eres de a caballo, este mensaje es para ti. Pero más que nada, aquel mexicano que tiene amor por su cultura y pasión por defender de lo que es suyo, es momento de alzar nuestras voces. Aquí, sus servidores, hombres de a caballo de Silmar, estamos organizando una protesta y les pedimos que nos acompañen y enseñar nuestras caras y llenar la calle de Main Street de cuadra a cuadra. En caballo a pie, hombres vestidos de charro y mujeres vestidas de escaramuzas y defender nuestro México porque aquí fue, es y seguirá siendo nuestra tierra. Compartan este video para que una voz chica como la de nosotros, que simplemente somos hombres de a caballo, con una pasión de nuestras tradiciones y nos ayuden a alcanzar voces definitivamente grandes. Que nos pueden echar la mano, como nuestros amigos de Pico Rivera y sus alrededores, o aún más grande, señor Pepe Aguilar, con todo respeto. Anoche miré su video donde habla precisamente de esto en el Congreso Nacional de Zacatecas y estamos 100% de acuerdo con usted. La charrería es una gran parte de ser mexicano y este es un gran momento para hacer un impacto fuerte y grande y revivir el orgullo de ser mexicano. Espero que este mensaje llegue a todos y espero que nos acompañen. Luego de este video estaremos compartiendo un boletín donde enseñará dónde estacionar las trocas, contráiles y de ahí llegar hasta las puertas de la alcaldía municipal de Los Ángeles. Hombres de caballo, es hora de tomar acción. Ahí está el llamado, pues, a los hombres de caballo que se comunican aquí en las líneas telefónicas. 818-563-1055. A ver, pasan la primera llamada que está ahí, por favor, vitaminas. Ahí te va. ¿Hola? Fíjate que, mira, ahí te va. Ahí te va todo. Yo nací en el rancho, yo no nací en un hospital, yo nací en el cerro allá como con los animales, ¿verdad? Ajá. En Michoacán, México, mi lindo Michoacán. Sí, pero fíjate que hay veces que se pierde un poquito el control y donde se pierde el control es que en veces ellos que están a caballo se meten a la carretera. Yo no tengo nada en contra de eso. Yo, yo me respeto, pero también yo pienso que ahí ellos faltan en meterse a la carretera cuando la carretera es para los carros, ¿verdad? Claro, ¿no? Y además es súper peligroso para los conductores y los que van a caballo. Fíjate que si tú atropellas un caballo, un caballo, la persona que va arriba te vas a meter en un problemón de corrida. Oh, my God. Es lo mismo que los de las bicicletas. Ajá. Las bicicletas se hizo legal en el condado de Ventura, en el río vivo, que ellos tienen el derecho. Ok, aquí ya están opinando. Vamos a ir a una canción y regresamos con Omar de Long Beach, que también quiere comentar. Y hacemos el llamado a los hombres de caballo, como dijo aquí el compa, en el video que me mandaron a través de las redes sociales. Y pues, o sea, no entiendo por qué no pueden hacer su deporte. La verdad es como un deporte. Vámonos con esta rola del señor de Zacatecas, don Pepe Hilar. Bueno, estamos en el mañanero USA y pues parece que hay un problema grande con el deporte ecuestre y pues lo quieren como vetar. No entiendo el por qué. Yo estoy tratando de comunicarme con estos vatos para ver por qué es que están diciendo que no pueden andar a caballo. Y tenemos ahí a Omar de Long Beach. What's up, Omar? Bienvenido. Yo, Marlee. Hey, what's up? Eh, Marlee, mira, yo tengo, yo tengo familias con caballos, yo que sigo caballos, conocemos de caballos. Los caballos están en México. Aquí lo único que ese amigo está haciendo es convocar gente que venga a hacer un desmayer al centro de Los Ángeles. ¿A qué? A parar el tráfico, ¿ok? Los que vivimos alrededor, los que, los que tenemos negocios ahí, los que estamos por ahí. Gracias a su relajo, porque viven, viven con el pensamiento de que aquí es México y que fue de México y va a seguir de México. Aquí en Estados Unidos, aquí todos tenemos que vivir... A ver, Omar, a ver, Omar. Homie. Marlin, Marlin, mira, Marlin. Mira, Marlin. Mucha gente mexicana, aquí en Estados Unidos, se sienten mexicanos. Van al rancho, allá se sienten caballos. Entonces, a un tal fin de la hipocresía. Este amigo siente muy mexicano porque andan en caballos. Y va a venir a hacer desmadre al centro de Los Ángeles. ¿Y qué pasó con la gente que vive alrededor? Con la de otra gente. A ver, tú tienes derechos, ¿verdad? Y a ti se te está respetando tu opinión de no apoyar a los secuestres, a los de a caballo, ¿verdad? La puedes respetar o no, es cosa tuya. No, 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 no. No, no, no. Escucha, escucha. No te salgas. Tú siempre quieres poner, tú quieres que uno llame y al final tú quieres decir lo que tú quieres decir. Te di tu tiempo, ¿no? Se acabó. Ahí está, exactamente. Se acabó. Ahí te di tu tiempo. Entonces... ¿Por qué me siguen buscando más tú, más tú, a querer que yo quede como mal y tú quedes como bien? No, no, no. That is your problem. Ese es tu problema. Si tú piensas que estás quedando mal, ese es tu problema. Tú tienes derechos. Tú, es tu opinión de que no quieres que lo hagas. Yo tengo, por eso estoy amando y por eso estoy hablando. Exacto, igualmente yo, igualmente yo, así como tú tienes ese derecho, ese es mi trabajo y es mi derecho también. Y también la gente que anda a caballo también tiene derechos y no nada más la gente. Y fíjense, aquí está donde está la ignorancia de uno. Aquí la gente también anda a caballo. Los Cowboys también son de Estados Unidos. El decir que los vaqueros Cowboys... ¿Y cuántos de ellos están haciendo marchas para reunirse ahí en el centro de sangre de las madres? A ver, ¿los están vetando a ellos? No, ¿verdad? Acá hay ciudades donde están diciendo que no lo pueden hacer. Entonces, es donde tú tienes... Ahora, 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 las razones por las cuales no se pueden hacer, porque siempre hay una víctima y un victimario. Entonces, ¿por qué no se pueden hacer? Exactamente, es lo que estoy preguntando y es lo que estoy diciendo. Tú nomás te alborotaste... Yo tengo un centro de Los Ángeles y trabajo en el centro de Los Ángeles. Después hay tráfico. Y soy un amigo que porque los caballos van a ir a hacer más relajo, le invitaría a él que viniera a vivir al centro de Los Ángeles y a ver si le gustaría tener más relajo del que ya está del que vivimos. Mira, tú obviamente te estás quejando de una comodidad que existe en todos lados. Si a ti no te gusta el desmadre de Downtown LA, entonces búscate otro trabajo donde no haya desmadre como Downtown LA. Si a ti no te gustan las opiniones que uno dé, no pidas opiniones, haz un programa fuera de la gente, haz un programa donde tú lo hagas de tu casa, llévalo a la oficina, no esperes llamadas para hacer tu programa. Mira, claro que sí, porque mi programa es una voz para todo el público, así como es voz para ti. No, Marlene, Marlene, tú todo el tiempo cuando alguien te dice algo, tratas de... tú escuchas y después lo conviertes a tu manera. No, no, no. No tomas, no tomas, no tomas, no tomas las palabras de la gente. Yo tengo tiempo escuchándote, o sea, son años. Te escucho, me gusta opinar de lo que tú quieras. Yo siempre he mirado esa parte, tú tomas solamente lo que tú quieres tomar, después lo volteas. No, mira, mi responsabilidad es poder hablar de con razón. La gente que no piensa con la razón tiene y se ofende de cualquier opinión. Todos tenemos una opinión y voy a otra línea telefónica porque aquí todos hablan. Hola, buenas, buenos días. Hola, hola, bájenle su radio, ¿sí, bueno? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenos días. de que anden a caballo invadiendo, por ejemplo, carreteras o así. Es exactamente lo que estamos tratando de comunicarnos con ellos para que nos digan exactamente por lo que es. Ahora, si vamos a hablar de maltrato animal, claro que no es, como se dice, algo que se debe apoyar. Igual como en lugares donde hay carrera de caballos, que no tengo que mencionar yo los nombres de los lugares, porque todos sabemos el lugar que hace carreras de caballos, donde son caballos pura sangre, donde son caballos que son para eso, que ahí hay muchísimo maltrato de animal, se ha visto en las noticias y todo esto. Ok, sí, esa era mi pregunta, porque estoy escuchando al muchacho que estaba molesto. Sí. Y me gustaría dejarles saber, mi esposo y yo vamos aquí al parque, vivimos aquí en San Fernando, y vamos al parque Alhansendam a caminar, y ahí anda mucho gringo en sus caballos. Entonces, ¿de qué está hablando, verdad? Pues mira, yo hasta miedo me da de hablar, pero exactamente, cuando yo les traigo eso, cuando ustedes me dicen algo y yo les respondo con otra cosa, no es porque me las estoy inventando o porque quiero ser contreras, pero aquí la cultura de Estados Unidos es muy vaquera, o sea, hay estados más, como se dice, que están más concentración como lo que es Texas, pero aquí existe todo eso también, y no tenemos que decir, aquí no tenemos derecho porque somos mexicanos, es como decir, no escuchen, miren, y aquí, o sea, no lo quiero yo llevar tan atrás, pero es como decir, antes en Estados Unidos, aquí en California, solamente había una estación de habla hispana. Es como decir, ya no va a haber estaciones de habla hispana porque estamos en Estados Unidos, no existe, pero bueno, comadre, cada quien, ¿verdad? Sí, tienes toda la razón. Bueno, pues gracias por su llamada. Gracias a ti. Ok, bye. Me la van a rayar porque me van a decir que yo estoy volteando a la verdad, pero es la neta. En ningún momento yo escuché que no estuvieran de acuerdo. Hola, buenos días, ¿estás al aire? Bueno. ¿Sí, bueno? Sí, bueno, ¿me escuchan? Sí, estás al aire, hijo, bájale a tu radio. Estamos al aire, y yo estoy aquí con Jerónimo Bugarín, padre. Él está encargado de la comunidad de los cabos de aquí de Cimar. ¿Qué es lo que está pasando, oye? Porque todos tenemos preguntas y aquí ya me están atacando. Dinos lo que está pasando porque queremos saber el por qué están queriendo vetar eso. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Bueno, primeramente, buenos días, Marlene. Mi nombre es Jerónimo Bugarín, y somos autores de este video. Ok, perfecto. Ok, entonces ya te estás dirigiendo directamente con nosotros. Yo sé que estamos tratando de grabar el número, pero lo dicen tan rápido que no se puede captar. Y le tuve que llamar al paisanísimo Carlos Madrid. Ah, mira, yo les mandé un mensaje en Instagram, y no me dejaban. A gusto por caballos. Ok, ok, no, no, pues lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Esta ordenanza fue escrita por Bob Bloomingdale. Bob Bloomingdale es un concejal del concilio de aquí de Los Ángeles. Empezó primeramente haciendo, vetando, y que no usáramos espuelas, que no se usaran ciertas cosas, como la chicarra, y varias cosas. La ordenanza tiene cinco cosas. Lo que nos quita a nosotros está permitiendo que el americano lo use. O sea, ellos sí lo pueden usar, pero no lo pueden usar los latinos. Exactamente. Por ejemplo, el polo. Ajá, oiga, me aguantas poquito, tengo que ir a una pausa, y voy a regresar con ustedes para que nos expliques exactamente lo que está pasando con esta ordenanza, qué es lo que les están prohibiendo, y para que también contesten las preguntas del público, ¿les parece? Claro que sí, me parece perfecto, con mucho gusto, espero. Ok, aguántame poquito, y las líneas están abiertas, independientemente de su opinión y la mía, y como yo siempre lo he dicho aquí, el lema de este programa es todos podemos opinar, podemos opinar diferente, pero llevarnos y dialogar muy bien. ¿Número en cabina? 818-563-1055. Bueno, esta mañanera es parte del mañanero, pero como andábamos en el huateque de los del caballo y la ordenanza, la verdad, miren, todo a gusto animal, obviamente no nos gusta, y hay en todos los lugares, en todos los lugares, en lugares donde los mataderos, pues donde matan a los puerquitos, las vaquitas, se supone que deben de hacerlo con dignidad al animal, porque nos lo estamos comiendo, y que salen los videos ahí donde los batean, les quebran las piernitas, ay, las vacas tan cariñosas que son. Les dan toques. Ajá, los puerquitos, en lugares donde está la carrera de caballos también, hay este abuso animal en todos lados, en todos lados, entonces es difícil, pero hay cosas que sí creo que debemos de conservar, porque son parte de nuestra cultura. With that being said, let's go to Juan Alberto Santos y los santos chismes en la mañanera. Hey, 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 llegó la hora del chisme, 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 feliz lunes, feliz mañanera también, porque cómo nos encanta esta mañanera. Oigan, vamos con un grupo firme, mientras algunos estamos planeando qué vamos a hacer de vacaciones para este fin de año, ellos están al revés, se les acabó la vacación, y están de regreso en el estudio, grabando lo que será el disco que lanzan en el 2024. Dicen que van a tener canciones para llorar, para gozar, y también para aborracharnos, como de que no, para brindar a gusto con su nueva música. Es un proyecto que, según ellos, lo describen como el mejor de su carrera hasta ahora. Una producción maravillosa, después de varios días, semanas incluso, de descanso, pues están de vuelta, ya grabando en el estudio, cada uno de los temas que vamos a poder disfrutar en el primer trimestre del 2024. Y por lo pronto, para que no esperemos tanto, antes de que termine el año, es decir, en las siguientes semanas, estarán estrenando su nuevo sencillo, que se llama Extra Large, o sea, XL. Así que atentos, porque viene nueva música, de grupo firme, dicen, esta canción, XL, va a ser una probadita, de lo que viene, en el disco, del próximo año, que va a ser sensacional. Así que, así como nos gusta, Extra Large. Muchísimas gracias Juan Alberto Santos, yo soy Extra Large, la verdad, ya voy para Large, y bueno, ahorita quiero hacerle la pregunta al Chile, a todos los que nos están escuchando. ¿Ustedes sienten, yo de repente siento la presión, de que no se, ahorita estamos en tiempos, donde no se puede decir, y hacer absolutamente nada, todo es ofensivo, o sea, ya no hay diversión, ya no hay cotorreo, ya no, I don't know, ¿cómo se sienten ustedes? ¿A dónde vamos a parar? 818-563-1055. Y aprovechamos rapidito, para ponerle las mañanitas a Mayra, hoy que vino, se dignó a trabajar Mayra, que estuvo donde, Mayra por favor, ven acá, porque el Vitamina es pobrecito, ahí con, ay Mayra no llega, ay Mayra no llega, yo Mayra está, echándose el mañanero, Vitamina, a ver, Vitamina, si le abres el micrófono, mira, nos apagó a todos el micrófono, feliz cumpleaños Mayra, Felicia, thank you very much, happy birthday, estoy más vieja ya, ok, Sarita te trajo, un pastel virtual, o sea, no te lo trajo de verdad, dijo, ay, es que le iba a traer, qué bueno que no lo traje, y yo, ay, sí, qué bueno, feliz cumpleaños, espero que te lo hayas pasado bien, abre tu regalo aquí, para que todos vean que, yo regalo cosas buenas, a ver, me eche ojo, y estoy súper feliz, porque, bueno, ese no sé si es el perfume, ese es el perfume de Light Blue, de Dolce Cabana, que a mí la verdad, a mí ese perfume, me gusta, cuando te lo pones, me da guacalariuano, a mí me encanta, este, más que, como que hay como cuatro versiones, dije yo, ay, no, 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 hay una bolita, pero no sé qué es esto, es el lipstick, el chapstick, ¿y una make up bag? quiero decir una, oh, I love this one, siempre que la veo, me gusta, yo compré una también, mira, aquí la traigo, así, miras tu make up, luego luego, ¿verdad? y aquí puedo ver los cótex, condones y todo, drogas que traigo ahí, o sea, de deudas, de deudas, pues feliz cumpleaños, que bueno que no viniste, muchas gracias, nosotros también descansamos de ti, gracias, ahí está Vitamina, ¿qué le quieres decir a Mayrita? pues felicidades, que sigas cumpliendo muchos años, y muchos años aquí en el programa, y la verdad es que le faltaba arreglar algo de su time card, por eso te extraño, no, a Vitamina, ah, me hubieran hablado, sale, vale, regresamos, vamos a las líneas telefónicas, buenas tardes, estamos en la hora de los alimentos, hoy me traje mi chicharrón con chile verde, que preparé el fin de semana, me traje mis frijolitos también de la olla, así que voy a comer eso más al rato, porque no tengo tanta hambre, vámonos con Lisa, Lisa de Los Ángeles, hola, buenas tardes, hola, me llamo Lisa Vaca, de Los Ángeles, the question call, estoy andando sobre del rodeo mañana, what's going on, hay mucha gente que estamos confundidos, ahorita nos habló Jerónimo, también, que hizo un video, y tiene un comunicado, referente a lo que quieren vetar, que quieren vetar las espuelas, como los tasers, de otro equipo. Sí, estoy trabajando con Jerónimo, lo que pasa es, mañana el concejal Blumenthal, es el que va a introducir un amendment, que va a dar excepción a la policía, LAPD, que usan escuelas, California Polo, que juegan polo, y para también, Dressage y Hunter Jumpers, y nosotros estamos diciendo, si van a hacer excepción, para los concursos, van a tener el 28, olímpicos, en los Estados Unidos, van a ser en Los Ángeles, también tiene que ser, exception, una excepción, para el rodeo, de africanoamericano, el rodeo, de Native American, también, el charriaría, que es, el deporte número uno, de México, y también las charras, nadie está hablando, de las charras mexicanas, que hacen escaramuza, esta ley, que van a pasar, va a afectar, las charras, muy, es muy importante, porque hay mucha latina, mujer, y, y, jóvenes, que están practicando, en el valle de San Fernando, que van a estar impactados, que no van a poder, hacer competaciones, no van a poder, hacer escuela. Pero ellas, ok, I mean, ellas pueden hacer la competencia, sin escuela, ¿correcto? Sí, pero sabes, es peligroso eso, también, como en dressage, o los hunter jumpers, que brincan, en las escuelas, es posible salvar una vida, si estás corriendo, en un caballo, montado al lado, a veces, el caballo para, y las escuelas ayudan, ok, también, cuando brincan los caballos, a veces, el caballo va a parar, y usan las escuelas, para no estimar el caballo, pero para que brincan, para que no paran, si van a ser excepción, para los deportes, que son, básicamente, anglosajones, también tiene castellos, para las comunidades, de color, ¿cuántos charros blancos, has visto? Muy poquitos, si nada, ¿cuántos americanos, mexicanos, ves, haciendo competación, de brincar, o de estresar? Si no existan, porque cuesta, tanto dinero, son 85 dólares, para tomar una lección, 20 mil, para comprar un poni, que brinca, son nuestras comunidades, que participan, en esos deportes, de sarriarías, y, y, y las taras, de escuaramuza, ellos mantienen, sus propios caballos, ellos hacen, todo el gasto, todo el entrenamiento, ellos mismos, ellos debían de ser, la corticía, igual, igual, a dressage, polo, y 100 jumpers, la verdad, es que, la verdad, es una cultura, como todos, la charrería, es un, es un deporte, es un arte, es una cultura, es una disciplina, y, ellos ahorita, pues, como están queriendo defender, ese derecho, si lo pueden usar en polo, porque nosotros no podemos, obviamente, no estamos promoviendo, ni se está promoviendo, el maltrato a los animales, ustedes saben, que a mí me encantan los animales, yo tengo mis perritos, mis gaticos, entonces, aquí, vamos a ver en qué termina, y gracias por avisarnos, Lisa, de lo que es exactamente, lo que está pasando, y ojalá que la gente, que sea parte de esta cultura, pues, los apoye. Gracias, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias, ahí está Lisa, del departamento de rodeo, de la comunidad de Los Ángeles, es que, es un deporte, miren, es como si a nosotros, nos dijeran, ah, pues, ¿sabes qué, Merlin? Ya no vas a poder sacar llamadas, pues, pues, entonces, yo me van a ir a hablar, y hable, y hable, y hable, entonces, va a decir, me están afectando mi trabajo, o es como decir, no puedes poner, corridos, esto, pues, ¿cómo no? Si a la gente le gustan los corridos, entonces, es una cultura, la verdad, y yo creo que, es, se debe de respetar, obviamente, como, no abusar de lo que es la, la espuela, pues. Ahora, si fueran malas, pues, las prohíben para todos, lo que me llama la atención, es por qué policía sí, y por qué los de polo sí, y la charrería no. Pues, yo creo que los de policía, porque la espuela, es la que va en la bota, y tiene la estrellita, y luego es el que le pica al caballo, como en las costillas, para acelerarlo, ¿no? Obviamente, si hay gente que los usa para mal, no creo que la gente los use, las espuelas para mal, he visto videos de abuso de caballitos. ¿Con eso? Que no, no, que no les corta las uñas, o bueno, las pezuñas, que están largas, que los Hobbes, no pueden ni caminar los caballos, o sea, hay maltrato. Eso está feo, eso está feo. Eso sí está feo. Deberían de ver eso, en lugar de las espuelas. Y fíjense que, aquí está la pregunta que le hacemos al gobierno, el señor Bloomberg, si va a vetar las espuelas, ¿también va a vetar las espuelas de San Antonio? Ya no van a poder trabajar. Que son de San Antonio Spurs, pues, porque es una espuela. Está bueno, chiste. Es un mal chiste. Mayra, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tenemos ahí en la línea? No sé quién es, pelucha. Ok, ah, quiero, ah, quiero, quiero mandar un saludo, ¿qué es lo que me trajeron aquí el día de hoy? ¿Una caja de muerto? Ay, sí parece. ¿Qué tiene? Bueno, es una botella grandota de Blue Label, que por fin me cumplieron. ¿Recuerda la semana pasada que me habló un vato que se llama Alfredo? Sí. El vato dijo que me había prometido una botella. Me dijo, hola, Marlene, soy Alfredo. ¿Te acuerdas, María de Alfredo? Sí, hace como dos, tres años. Tres años, hace tres años de mi gran regreso. Entonces, este, por fin cumplió. Yo creo que porque ha de haber dicho, si se petatea esta vieja, ya me quemó, ya todos saben que se murió con ganas de, de huizquito, y pues aquí tengo la botella que ya, ya la subí en las redes para que vean, este, ¿quién va a tomar huizquito el día de hoy? Eh, Marlene Quinto. Exactamente, exactamente. ¿Sabes qué? Este, ponte ahí las rolitas de soltero feliz. Mi vitamina es para todos los solteros que somos felices, que no nos checan el teléfono, este, que no nos andan regañando, que no nos andan diciendo, ay, ya llegaste bien tarde otra vez, andas toda borracha. Ay, nada, no hombre, nomás van y mis perritos me, me chequean si estoy todavía respirando. Si ven que no me muevo, me brincan arriba. Hasta que me despierte. Vámonos con esta rolita feliz, inicio de semana. Ánimo. Andamos en fiestas ya navideñas. Péguenle, péguenle. Ahí quedó, vámonos a líneas telefónicas. 8, 18, 5, 6, 3, 10, 55. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Hola, quiero mandar un saludo. para Jesús Ortega. ¿Para Jesús Ortega? Para Jesús Ortega y Rubén Ortega. ¿De parte de? De parte de Felipe Ortega, de aquí, de Richmond, California. Richmond, California. Arre con la que barre. Vamos a las líneas, ahí tengo a ver a Margarita. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, Margarita. ¿Qué hubo? ¿En qué le podemos ayudación el día de hoy? Mira, mi llamada es para apoyar a los charros y para ver si me da la dirección para ir a apoyarlos, porque yo soy una persona que también monto caballos. Ah, mire, ay, qué padre, yo quisiéramos, yo nomás una vez al mes ando a caballo, pero no de esos que usted, como usted, pues. Y mira, y mira, Marlene, de lo que están hablando, ¿verdad? Que quieren quitar las cosas de los caballos. Es como decirte, súbete al caballo sin silla y sin soguilla, o sea, ¿cómo lo vas a manejar? Exacto. Las escuelas, es cierto, es como la breca del carro, o sea, hay que comparar que ellos son animales, ¿verdad? Y los carros, pues, se maneja igual, pero con diferentes maneras, pero no es para que se golpee el caballo, pues. Entonces, pues yo apoyo porque yo sé montar caballo, entonces yo sé de lo que están hablando y yo quiero apoyar a toda la charrería, que esto para nosotros es un deporte y yo pienso que no se debe de acabar. Ok, entonces la escuela, la razón que es que dicen que es como, yo creo que también es por el maltrato de los animales, pero viene siendo como, ¿para qué? Como un carro, es para brecar, para que el caballo, este, pare, es como la breca del carro, vas recio, y metes la escuela y para. Ok, ok, pues ahí está, comadre, pues ustedes, vaya, vaya a apoyarlos, la verdad es que sí creo que son cosas que se deben de, pues todos tenemos derecho de exigir, ¿no? No pasa nada de malo. Gracias mi Margarita, aquí la dirección la vamos a poner en las redes sociales, voy a poner el comunicado, porque también la concejal Mónica, dijo que también ella los va a apoyar, entonces están recibiendo bastante apoyo. Oye, Malen, mande, es como un circo, ya ves, a ellos les pudieron todos los animales, pues ya no es un circo, o sea, pues yo pienso que no es un maltrato de los animales. No, 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 es que también, o sea, ni, comadre, ni hay que empezar aquí con lo del circo, la verdad es que también, el, cómo los entrenan y todo eso está muy feo, es también como decir, a ver, porque en New York no vetan lo de las carretas, yo he visto varios videos con los caballos que se desmayan, porque en New York cuando hace un calor, hace un calorón y trena a los pobrecitos caballitos, a todo lo que da cargando a toda la gente huevona, perdonen ustedes la expresión, ya me estoy enojando, pero, pero, pero Malen, Malen, por eso Dios los hizo animalitos. Pero exactamente por eso Dios también hizo al animal igual que el ser humano para ser respetados, nosotros no respetamos la vida, nos vale queso. Sí, no más que pues el caballo no se maltrata. Ok, en las, con la espuela, ok, yo estoy de acuerdo con eso, pero en los circos la verdad sí, o sea, tener animales en cautiverio, a los tigres, a los pobres elefantitos, ahí que tienen también que, hay que todos roñosos con enfermedades, todos tristes, las ballenas, también se acaba de morir una ballenita ahí, ahí que no, no supieron nada, no supieron de, de su vida, es como nosotros aquí, a ver que usted me lo agarren, me la metan al circo y me la entrenen, no pueda nunca hacer su vida. No, porque no soy animalito, no, Dios nos dio, acá va bien. Aquí nosotros, ese es el problema del ser humano, que nos creemos superior, superior, pero hay más animales que son más humanos que nosotros, no voy a alegar, la verdad, vamos a otra línea telefónica, hola, buenas tardes, bueno, ya se me desmayaron ahí, hola, hola, ok, pues ahí está, miren, la verdad, en el, en hablar ya de los animales, este, el pensar que nosotros siempre somos superiores a los demás, nos hace a veces más crueles, mucho, mucho más crueles, me ha tocado ver, por ejemplo, las gatitas que tienen a sus gatitos, y que como pueden, los crían a sus gatitos, me ha tocado ver, el hombre, como los perros, o sea, los perros que están ahí con uno, fieles, la verdad, lo de abusar de los animales, lo hacemos todos, van a decir, ay, no seas hipócrita, Merlin, bien que comes tacos de carne asada, es cierto, yo siempre he pensado, que mínimo, si vamos a comernos a los animales, ok, porque dices tú, ese animal, no es ni siquiera algo de sobrevivencia, porque podemos sobrevivir sin comer animales, la verdad, o sea, no te da el derecho, ajá, ahora, lo que a mí me molesta es el abuso, ¿cuánta gente no tiene perros, y no los da de comer? Ahí los abandona, los tienen amarrados, y no los dan de comer, en un balcón ahí nomás, la gente en México, que los tiene en la azotera, en la azotera, se llama el techo, en la azotera, ahí también se dan de comer, no nada más en México, también aquí, o sea, se ve todos lados, a ver, ¿por qué no operamos a nuestros perritos, o nuestros gatitos? Ay, no, ¿cómo le voy a cortar los tanates a mi perro? Pero mira cuántos animales hay en el shelter, en el shelter, la otra vez que fui, ay, yo quisiera poder rescatarlos, pero no puedo, yo también vivo en un lugar, donde no puedo tener de más, entonces, ver a tantos perritos, tantos huskies, porque la película de Game of Thrones, ay, pobrecitos perritos, los pastores animales, los pastores animales, ¿cómo? Alemán, alemán, que los tienen ahí también, porque la película de Cops, cuando salió, los de Hollywood Chihuahua, un montón de chihuahuas también, los dálmatas, y algo, los dálmates, exacto, y le pregunté yo a los del shelter, le digo, ¿has visto un cambio en los perritos, que tienen mucho tiempo aquí? me dijo, definitivamente, después de un cierto tiempo, los perritos también se amargan, pues si hay aburridos, dicen, ¿qué onda? sin saber qué onda, sí, así que, hay que aprender también de los animales, hay que también respetarlos, hay que tener un poquito más de nobleza en nuestros corazones, no solamente hoy, sino siempre. Hola, hola, bonita tarde, ¿cómo están? Gracias por escuchar al Chile, nuestras líneas telefónicas, 818-563-1055, me acompaña Mr. Vitamins, Mr. Vitaminas, así andamos, que nos arma nuestros promocionales muy padres, me han dicho, ay, parecen trailers, y dije yo, pues, ¿qué más quieren? No, yo le doy vida a tus ideas, también son tus ideas. Bueno, la verdad es que sí, pero no me quiero escuchar así como que, ay, qué mamá. No es lo que es, tú dices, mira, aquí estoy, ah, ok, ya nomás le doy vida yo a tus ideas. Oye, te voy a contratar esto de vitaminas aparte, si me puedes ayudar a editar otras cosas. Claro, claro, le damos, le damos. Bajo el mismo sueldo, es lo que tienes. Ya estoy acostumbrado, le damos, le damos. Es que tenemos, Juan Alberto y yo, un de este eslogan que dice, bajo el mismo sueldo, o sea, que hacemos de más, todo. Con el sueldo mínimo. Con el mismo. Mínimo, como mínimo, vengo a trabajar, está bien, está bien. Bueno, bueno, fíjense que, no es que yo quiera hacer, este, que el día de hoy tengamos un programa dedicado a los animales, ¿verdad? O sea, de verdad, a los caninos, a los animales, hemos estado hablando de los caballos, de los del circo, y ahorita, yo creo que todos hemos tenido una mascota, un perrito, en especial, y de repente, los animales, los perritos, hay cierta gente que le mueven la colita, hay cierta gente que lo reciben bien, extraños, y hay unas personas que nomás los perros no aceptan, les gruñen, les ladran demasiado, están ahí como que a la defensa, como que ya sé quién eres, y tú no eres bienvenido a esta casa, ¿no? A mí me ha pasado, muchas veces. Pero tú tienes perros, yo no puedo opinar mucho, no tengo, ¿a qué se debe? ¿Cómo saben ellos? ¿Por qué? ¿Cómo huelen? Sí. ¿O si son malas personas? Pues fíjate que hay diferentes maneras, vamos a ir por los puntos, por los puntos, ¿verdad? Y tú también si quieres platicarnos alguna experiencia, que tú crees que tus animales sí te han defendido, sí te han protegido, incluso dicen que ellos también son imanes para traer las malas vibras, la mala energía, enfermedades, siempre han dicho que la gente que tiene mascotas en su casa, esa es una leyenda vieja, yo no sé si alguien la ha escuchado, ¿les doy el número en cabina? 8-18-563-1055. Y antes de que yo les diga los puntos y todo esto, yo no sé si ustedes han escuchado esto, yo la he escuchado de hace mucho, y ya esta vez que se me murieron mis dos perritos, la volví a escuchar porque me la dijeron, y también me la contó Aimee, entonces dicen que la gente que tiene mascotas en su casa, que son buenos porque si alguien te quiere hacer como una maldad, brujería y todo ese rollo, tus animales siempre la van a agarrar primero, que tú, y aparte a mí me dijeron esto, que te quitan la muerte, o sea que la muerte, la muerte, pobrecita muertita siempre nos da miedo, pero es un ciclo de vida, así como hay vida y muerte, y la muerte es vida, entonces dice la leyenda que me contaron a mí, que los animales, cuando hay, o sea así me la contaron pues, que la muerte cuando pasa por tu casa, y muere una de tus mascotas, es porque a lo mejor te quitó algo a ti, o sea que te quitó la muerte, o sea se sacrificó por ti, te tocaba a ti, y dijo llévame a mí, ajá o sea como que tu mascota dio la vida, la muerte dijo pues aquí me tengo que llevar a la basalona, y se murió uno de mis perritos, por ejemplo Moti estaba ella enfermita, la pachequito la verdad fue la muerte, que me ha dolido más de mis perritos, porque yo nunca la estaba esperando, y mi perrito se murió en tres semanas, o sea en caliente, la enfermedad que le pegó a mi perrito, y te la comparto, fue algo muy similar, a la enfermedad que le pegó a mi papá, mi papá ya se murió hace años, y mi papá se murió con cáncer en la garganta, porque los nudos linfáticos, se nos inflaman, y cuando se sale de control, son este, como tumores malignos se dice, que tiene cancerosos pues, entonces cuando te operan este tipo de nudos, o este tipo de tumorcitos, por ejemplo a la familia de mi papá, o a mi papá, fue que le quitaron el tumor, y él perdió primero las cuerdas vocales, o sea algo de que yo vivo, de hablar aquí con ustedes, y se le regó el cáncer, y murió luego luego también, y a mi perrito Pacheco, le pegó lo mismo, entonces cuando a mí me dijeron, sabes qué, es que Pacheco te quitó la muerte, no sé si a ustedes les ha pasado, vamos a una rolilla, y regresamos con ustedes, ay los perritos, los perritos, los perritos, hay un estudio, un estudio reveló, que los perritos detectan, a las malas personas, ahorita les voy a compartir, los puntos clave, y también, les platicaba yo hace ratito, que hay una leyenda urbana, que a mí me platicaron, seguramente tú la has escuchado, donde dicen que los perritos, si tú tienes mascotas, y la muerte tiene que llegar a tu casa, si te haces el micro, te escuchas, si la muerte tiene que llegar a tu casa, en vez de que fallezca una persona de tu familia, o tú digamos, se va a llevar a una mascota, y nosotros, bueno no sé qué opinas, vamos a las líneas, sí, buenas tardes Marlene, ¿cómo estás? Muy bien, ¿has escuchado tú ese tipo de leyendas urbanas? Oh sí, opinamos que, los hijos de nosotros ya crecieron, son tres, y nos quedamos con, con dos perritos, la mamá y la hija, y eso nos ha sacado de muchos apuros, ¿por qué? En la forma de, de salir, distraerse, desestresarse, muy saludable, ay qué padre, entonces tus hijos ya están grandes, sí, y ya no, ya no nos siguen, ajá, entonces ahora nos siguen los perritos, ay qué bonito, es cierto, he escuchado eso, que pues ya se quedan ahí ustedes en su casa, con sus perritos, o pueden salir a caminar, a hacer actividades también, ahorita los traemos en el parque de Irwin, un bonito parque, cuando gustan venir a verlo, ah mira, pues a ver cuándo andamos por aquellos lados, mi hijo, muchísimas gracias por tu llamada, sí, gracias Marlene, a ti, buenas tardes, hola, tú has escuchado esa leyenda, de que dicen que cuando, tienes mascotas en tu casa, si la muerte llega a tu casa, o sea si pasa por tu casa, se muere uno de ellos, en vez de uno de tus familiares, pues ya lo había escuchado, antes de que pasara mi casa, a mi perro, lo habíamos llevado, o sea, al dentista, para, al doctor, para que, no pues estaba comiendo bien, y él, pensábamos que eran sus dientes, el doctor confirmó, que eran sus dientes, que tenía unas caries, aquí los aplicaron, salimos, salimos a Tijuana, para que lo saliera un poquito más barato, todo bien, lo durmieron, regresó a casa, todo bien, pensábamos que todo bien, a las dos semanas, muere mi perro, y a la semana, que, a la semana después de esto, mi hijo, me está en un accidente muy grave, de carro, y, o sea, el golpe fue todo de su lado, del driver's side, y le pegaron en el chaco, y mi hijo no murió, oh my god, entonces, ¿tú crees que, que el perrito, dio su vida, para que tu hijo, no le pasara nada, o sea, para que no muriera? Exacto, yo creo que sí, porque yo había escuchado esa leyenda antes, y, cuando pasó, mi perro, ¿verdad? Todo tomó por mí. Sí, la verdad es que yo también comparto, esa, esa, esa creencia, sí, creo que las mascotas, nos ayudan mucho, se enferman por nosotros, dan la vida por nosotros, ahora, cuando tu perrito estaba vivo, sí había gente que le ladraba, o sea, que, es que aquí dicen que también ellos pueden ver, quién son buenas personas y quién no, ¿tú notaste algo así con tu perro? Mi perro era un, un pan de Dios, mi perro no le ladraba a nadie, y era un American Pit Bull, y era un pan de Dios, solamente ladraba a la gente desconocida, que llegaba, llegaba a casa, pero ya entrando, sabiendo que, estaban bien con nosotros, él paraba, los olía, y ya paraba de ladrar. Ah, no, pues estaba cuidando su casa, ¿no? Como muchos, muchos perritos que, que los dejamos a cuidar. Mija, muchísimas gracias por tu llamada. Sí, de nada, y que tengas buen día. Ay, híjole, la verdad es que sí, los perritos, yo sé que mucha gente, pues, hay gente que no le gusta, pero hay mucha gente que sí, si quieren adoptar un show, mira, pueden ir a los shelters, ahorita están llenos de perritos, de gatos, hay también, a veces no queremos los perritos, o los gatos que ya son mayores, que son senior dogs, ¿verdad? que están viejitos, y esos perros, mi gente, son bien buenos para hacer compañía, ¿por qué? Porque no, no son tan activos, no tienes que salir a caminar tanto con ellos, ya están tranquilos al lado, si tú te pones a ver la televisión, van a estar acostarse ahí en tus pies, van a estar más, mucho más tranquilos que un perrito, porque un perrito es como un niño, que hay tanta energía que tienen, que los llevamos a los brincolines todo el día, para que se les quita la cuerda, y llegas a tu casa, y todavía los niños tienen cuerda, entonces, los perritos son tipo más o menos así, o entran, ay no, compadres, no, pero lo que voy, es que ellos también pueden detectar, cuando los engañas, cuando hay gente mala, escuchen y pongan atención, cuando venga alguien, que no tenga tan buenas intenciones también, porque ellos también pueden, ver este tipo de peligros, pueden olfatear el cáncer, pueden dar, darse cuenta, segundos, antes de que te vaya a dar, un ataque epiléptico, te pueden avisar, cuando se te está bajando la azúcar, ellos pueden oler la insulina, hay muchas cosas, que podemos aprender, de los animales, yo sé que hoy nos habló, nuestra amiga Margarita, dijo los animales, son animales, pero, son unas bestias, son unas, o sea, hay gente, que somos más animales, que los animales, al chile lo digo, and sorry, si te ofendes, ni edad, no tenemos que opinar lo mismo, pero, así las cosas, entonces, hay que, hay que respetarlos, y si tú puedes, el día de hoy, rescatar una mascota, hazlo, de verdad, yo ahorita me ando, me ando queriendo aventar con otro, pero, no sé si puedo, porque ya tengo, me quedan dos, y los dos gatos, y entonces, como ahora tengo que asegurarme, que se vea, lleven con los gatos, porque, yo me voy, y se quedan ahí, y no vaya a ser, no vaya a ser, no vaya a ser, y también recordemos, que es otra responsabilidad, que te vas a echar, y es de años, si, luego, yo voy bien lejos, o sea, manejo una hora en la mañana, y en la tarde, casi dos, entonces, pues, es difícil estar ahí, pero si puedes, adopta una mascota, el día de hoy, en tu shelter, de tu ciudad, y no más, Chivo, los buques que estuvieron, Marco Antonio Solizo, los buques que estuvieron, en el Bésame Mucho Festival, nadie nos invitó, oye, como, no te llevó la invitación, yo creo que el correo, por ahí se perdió, si verdad, porque, mire, otros compañeros, ay, gracias a Jack Daniels, que nos invitó, Al Chile presenta, el mensaje del libro de la vida, con atención, Pongan atención, niños y niñas, y niñes, todos pongan atención, pongan atención, ya estamos poniendo atención, ok, 12 por 12, 42, 12 por 12, 24, 12 por 12, muchos números, 144, ahora si me agarraste fuera del lugar, si, 144, no sé, yo era más o menos, buena para la matemática, obviamente me hice borrilla, pero, yo tenía, yo tuve, tenía advanced placement clases, ok, so, de advanced, o sea, como de avance, AP clases le dicen, y luego tenía, por ejemplo, algebra one, two and three, y luego geometry, ya cuando iba, no pasé la tercera, de algebra, ya iba a entrar al geometry, cuando tampoco, y tenía AP English, AP History, y tenía mi, era parte de la clase de violín, del mariachi, wow, bien burra, después me hizo, oiga, todo se me olvidó, todo, todo se me, a mí todo se me olvida, por eso, tengo que cargo como tres, este, libretas, apuntan el teléfono, le encargo a Vitaminas, le encargo a Mayrita, y aún así, se me olvida, pero bueno, y este jueves, vamos a tener un retro jueves, de nuestra diva y la banda, Jenny Rivera, se cumple aniversario, el octoso, este sábado, este sábado, se cumple un año más, de la partida de Jenny, jamás en la vida, yo sé que ya lo he dicho muchas veces, pero es que me impacta, cuando lo digo, o sea, cuando, cuando lo digo así, con las palabras, y digo, ay Dios mío, y ver a la familia, tan dividida, y bueno, como toda familia, como toda familia, tienen que haber problemas, so if there is anybody, of the Rivera's listening, like, it's like that, every family has problems, every family has differences, every family has issues, así es, todas las familias, yo creo que todos en la familia, y a lo mejor, eso podemos hablarlo de temas, siempre como el que gana más, en la familia, es el que tiene a veces, como más carga, entonces, siempre en la familia, como el que gana, todos tenemos en la familia, alguien que gana bien, tenemos en la familia, alguien que siempre se encarga, de los que, de los demás, como de los papás, porque los otros hermanos, no se encargan de eso, tenemos el que también, le gusta el dinerito, verdad, el que no más cuando necesita, siempre tenemos el hermano, o hermana, el que necesita, o el familiar, voy a decir familiar, tenemos el familiar, que cuando necesita, te busca, tenemos el familiar, de todo, entonces, esa es una familia, entonces, solamente lo que falta aquí, es la unión, el dejar ir a algunas cosas, el escribir una historia nueva, el decir, ¿saben qué? Pues si esto pasó antes de esto, hagan lo que quieran, que les haga remolino, y de aquí en adelante, nosotros vamos a sacar esto, y dejarlo ahí, porque a veces la paz, el amor, aunque pensamos que está lejos, siempre vive dentro de nosotros, pero bueno, la frase del libro es, el perro, es el único animal, que te ama más, a ti, que a sí mismo, así, está bonita, el día de hoy, fíjense, ayer, ya saben de mis perritos, yo ayer estaba yo, extrañando a mi perrito, Pacheco, yo le hice a Pachequito, y mi perrita volteaba, y hoy en la mañana, abrí un cajón, y me encontré un suéter, de mi perrito, todo rompido, Juan Alberto Santos, esta es tu primera llamada bebé, ay Juan este, eres nervioso, porque trae las uñas tan cortitas, no siempre me las corto, hasta donde no se vea, el color de la, ya es que cuando crece, cambia de color la uña, pero no te duele, no, a veces me sangro, pero no siempre, ay Dios mío, no ya sé dónde cortármelas, no me gusta, y mira, me crecen súper rápido, me las tengo que cortar, una vez por semana, si no, y el pelo también, en general, en estéticas, voy a aprender a cortarme el pelo, solo, oigan, hámonos con la chiquis, como dice el meme, no podrás conmigo, maldita, pobreza, no podrás conmigo, yo voy a poder, de una u otra manera, y ahí está Juan cortándose, bien morido, como cuando te cortabas, el copete de chiquillo, siempre te dejabas, un trasquilón por ahí, oiga la chiquis, en sus conciertos, estuvo cerrando la gira, de la abeja reina, parte 2, el fin de semana, acá en el sur de California, y en uno de los eventos, se desahogó, y le dijo de todos, a sus tíos, y hasta los abuelos, tocaron, escuchemos, yo estoy muy, muy decepcionada, con ciertas personas, que dicen ser, que dicen decir, que aman a mi madre, que hacen lo que sea, por ella, y hablan mal, de mis hermanos, que quieren quitarles, que quieren quitarles, o que le quitaron, lo que mi mamá, trabajó tantos años, para darles, para darnos, en realidad, muchas cosas que han pasado, que no hemos dicho, que nos hemos callado, porque no queremos drama, porque no queremos ser como ellos, vamos a ser diferentes, porque mi mamá, nos enseñó a respetar, pero, a defendernos, eso es cierto, Jenny era de respeto, pero a la hora de defenderse, se defendía, y ella misma decía, sigan facturando, mijos, sigan cobrando regalías, y quien sabe que, es verdad que siempre trabajó, para los hijos, pero también no sé, si el escenario, es el lugar, para compartir, todas estas cosas, evidentemente el público, ya emocionado, y con la copita encima, pues responde, y todos sabemos, los mitotes en que andan metidos, pero se me hace, sí fuerte, ahora, Juan inmediatamente, tomó las redes sociales, ya sabes que el otro, no se deja, porque hay una parte, donde Chiquis dijo, que la querían tumbar, porque, estaba pues, tratando de tirarle de todo, y Juan escribió, pensándola bien, para tumbar a alguien, esa persona tiene que estar arriba, y pues la verdad, no más no. Miren, no se me hace padre, que se estén peleando, la verdad, no es tomar ningún lado, ni nada, pero sí creo que, efectivamente, Jenny trabajó para sus hijos, todo el tiempo, igual que todos, todos los padres, verdad, trabajan para sus hijos, pero también, nunca, se quejó, de todos, y nunca los desamparó, yo creo que siempre, los estuvo ayudando, y siempre fue generosa, con todos los que pudo, con todos los que se dejaban, a sobrinos, este, todos, la misma gente del público, mucha gente del público, ayudaba también, y bueno, en vísperas de un aniversario, más de su muerte, y mira como están las cosas, con la familia, pues, dividida, más que nunca, así es, entonces, ya, yo, eso es todavía, por lo de los derechos de Jenny, todo eso, no, es la demanda, es la demanda, que le pusieron a don Pedro, son las cosas, que dijo Juan, recientemente, de que Chiqui, se había quedado con una canción, la de Aveja Reina, sin darles crédito, son muchas cosas ya, ya son una, pero, o sea, que esperas, tú esperas que Juan, se quede callado, si tú también, si también le están bateando, o sea, pues sí, es una tras otra, ya, aquí de verdad, si quieren haber respeto, quiere haber paz, o lo que ustedes quieran, que como decía Jenny, que facturen, o como decía, Jenny, de qué, que dices tú, que facturen, lo que sigan, que sigan cobrando regalías, si, ya, si su papá, si don Pedro, ya tiene los derechos, de lo que él hizo con Jenny, pues total, fue su papá, y que el señor, haga lo que se le dé su gana, que también sabemos que, también Jenny le ayudaba mucho, y acá, que ellos ya marquen su propio legado, y creo que Chiquis, también le dolió mucho, que doña Rosa salió en redes, a decir, que los hijos de Jenny, no trabajan, que no sirven para nada, especialmente Johnny y Yannica, pero bueno, así las cosas con los Rivera, volvemos con más, y aquí nomás, reforzando, que desgastante, para nosotros desgastante, y más para la familia, pero adelante Juan Alberto, vamos con la segunda parte, oigan, vámonos con Daddy Yankee, Daddy Yankee, que está con toda la situación, de su retiro, él anunció desde hace tiempo, que se iba a retirar, iba a dar su último concierto, en Puerto Rico, y eso sucedió, este fin de semana, donde además, ay pues si, que no tiene ya, con más de un año retirándose, si es que fue la gira de la Dios, y duró casi un año, pero el último show, quería hacerlo en Puerto Rico, y fue el fin de semana, se retira, pero además, transformado, vamos a escuchar, como Dios, ha tocado la vida, y el corazón, de Daddy Yankee, porque no es lo mismo, vivir una vida de éxito, que una vida con propósito, por mucho tiempo, yo intenté llenar, un vacío en mi vida, que nadie puedo llenar, para todos era alguien, pero yo no era nada sin él, por eso esta noche, reconozco, y no me hago el hueso, en decirle a un martero, que Jesús vive en mí, y que yo viviré para él, lo que causa las separaciones, y los problemas, este, como maritales, como se dice, pues es que ya no sé, si están separados o no, porque ahí estaba la esposa, y ahí se la pasó con él, todo el tiempo, pues que no dijo, que andaba buscando trabajo, hasta andaba buscando, chamba aunque sea en el mall, entonces es lo que me confunde un poco, ahora, no sé si la doña, también se sacó un poco de onda, con la transformación espiritual, de Daddy Yankee, a lo mejor ella no lo comparte, o no está en ese momento, y por eso está sacada de onda, pero ahí estuvo, o será ella que lo esté llevando, al camino de Dios, porque siempre, de repente es alguien de ahí, en la relación que dice, pues tienes que aceptar a Dios, en tu corazón, así como doña Rosa, con sus nietos, y sus hijos, oye pero pues entonces, que no ande de bochinchera, si tiene a Jesús en su corazón, que no ande armando broncas, y dándole alas al chisme, pero, es parte de la vida Juan Alberto, es el sabor de la vida, aunque sean cristianos, vea a varias que conozco, este, y pues bueno, Farruko también, Farruko también hace años, hace un par de años, también cambió, su estilo de música y demás, y Darío Yankee dijo, el otro de Sinaloa también, hablando de regional, es cierto, mucha gente piensa que por eso, se fue, su carrera de clino, pero pues es que, antes andaba bien acelerado, ajá, cantando los corridos, y ahora canta los corridos, igual yo creo, pero cristianos, también Larry Hernández, ¿no? lo hizo, Larry en su momento, pero ya recayó, no, pero es que, él no fue de que aceptó a Dios, en el corazón, sino que dejó la pisteadera, y ese rollo, ¿no? También recayó, son intenciones, son intenciones, ¿no? Pero bueno, el punto es que ahora dice, que el tiempo libre, y la fama, y los micrófonos, y todo lo que tiene, lo va a usar para evangelizar, y si eso le da paz, le da tranquilidad, pues qué bonito. Así es, muchísimas gracias, chirrionera, nos vemos esta noche, 10.30 de la noche, en Estrella TV, en en vivo, tenemos todo, sobre la demanda, de mil millones, de dólares, en contra de Cristiano Ronaldo, analizamos el detalle, y cuidado, que usted también puede caer, en este tipo, de fraudez, aunque vea un famoso en medio, puede ser peligroso, ay Dios mío, criptomoneda pues. Bueno, esta es la parte, donde decimos, muchas gracias, gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, Vytamen. Gracias a ti Marlene. Llegas hoy muy moderno, oye, con esa chamarra. Oh sí, es que ya hace frío, hay que sacar las chamarras ya. Ya, ya, oigan, este, muchísimas gracias, a todos ustedes, que participan en el programa, yo creo que la dinámica, es muy simple, muy fácil, platicamos, les presentamos, les exponemos, los temas, lo que ustedes mismos sugieren, cuando me mandan videos, etiquetan, me marcan y todo, entonces, yo siempre les he dicho, aquí podemos platicar de todo, no tenemos que tener la misma opinión, o compartir, pero sí exponer los diferentes puntos de vista, aunque no opinemos lo mismo, podemos dialogar, como hoy que habló el camarada, de los caballos, lo hiciste enojar, colgó, se fue, indignado, indignado de Long Beach, no me acuerdo, como se llamaba, pero, pues el vato así, de que, no, tú siempre pides llamadas, y si no te gusta, no, es que, es que no, es que no me gusten, es una realidad, yo expongo el tema, usted opina, y si no, te estoy dando, es más, ni siquiera dio mi opinión personal, yo, si estás preguntando, no sé, algo está pasando con los caballos, y vamos a averiguar de qué se trata, es todo, ajá, y ya me hablaron, y me pusieron como chancla, pero, pues, ya está uno acostumbrado, a lo que voy, es que todos podemos opinar diferente, y si les pido opinión, no necesariamente, quiere decir que yo opine lo que ustedes están opinando, y si opinamos diferente, de eso se trata, de aprender de unos a los otros, y va a ver que aprendemos todos juntos, ya con eso dicho, vámonos a otra cosa mariposa, ¿sabes qué? me acabo de dar cuenta, que dejé la llave de mi casa pegada en la chapa, ¿cómo? no manches, o sea que cualquier persona puede ir ahorita, y entrar a mi casa a gusto, las alarmas no van a sonar, no tiene que desmantelar la alarma, ah, ok, la alarma, firulais, firulais, ay Dios mío Marlene, todo se te olvida, bueno, nos despedimos con esto, de mi amiga Carol G, la verdad es que se me hace algo muy bonito, porque efectivamente, tengo muchas amigas, que se la pasan buscando amor, todo el tiempo, en aplicaciones, en dates y todo, y hay una, hay una que sale tres veces al día, con, en Tinder, con diferentes personas, para encontrar el amor de su vida, cuando es súper muy, muy, muy fácil, aquí está el consejo de la bichota, y con esto nos despedimos, muchísimas gracias Mayra, muchas, gracias pelucha, gracias vitaminas, gracias, gracias a todos ustedes, gracias a todos ustedes, gracias,